La vida del marinero 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya La vida del marinero 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 ¡Hosana en el marinero ¡Hosana en el cielo! La vida del marinero ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el Hielo! ¡Hosana en el cielo! El sacrificio, vivo y santo Dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Bispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplica. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, Santo sea tu nombre, mi Dios celestial. Padre nuestro, Padre la Virgen Madre de Dios. Ya no soy, ya no soy el pan de cada día, y nuestras ofensas perdónalas. Que de tentaciones, Padre, nos proteja, y con tu gran fuerza, líbranos del mal. Que de tentaciones, Padre, nos proteja, y con tu gran fuerza, líbranos del mal. Dame tu mano, y que la paz sea contigo. Dame tu mano, compañero y buen amigo, dame tu mano, tu camino en mi camino. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. Toma del pan, bebe del vino, dame tu mano, y que la paz sea contigo. de la perdida. Dime tú por qué piensas por los caminos. Por los caminos, dime tú por qué piensas por los caminos. Dime tú por qué piensas por los caminos. Por los caminos, la perdí es tu promesa de peregrino. La perdí es tu promesa de peregrino. Dímelo a mí, viejita del cárcel. Dímelo a mí, porque tú eres la reina y señora de la perdida. Dime tú por qué rezas de esta manera. De esta manera, dime tú por qué rezas de esta manera. Dime tú por qué rezas de esta manera. De esta manera, dime tú por qué rezas de esta manera. Ay, Gonzalero, dime tú por qué rezas de esta manera. Ay, Gonzalero, cuando sale a la calle, pone ya al cielo. Dime tú por qué rezas de esta manera. Dime tú por qué rezas de esta manera. De toda la barriada de la perdida, unida como a ella le gustaba. Por eso, desde aquí, su asociación de la Virgen del Carmen, le decimos que la echamos de menos, que la queremos. Le mandamos un beso y que siempre la recordaremos. En la alegría de Cristo resucitado, podéis ir en paz. En la alegría de Cristo resucitado, podéis ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!